Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends Estáis viendo la cámara, así que es un modo absurdo Y en el modo absurdo de hoy tenemos a todo el equipo haciendo el gilipollas otra vez Yo llevo una Sivir AP Sivir AP También tenemos un Taric AD Sona AD Thresh AD también Y Lyshin AP Y lo más gracioso de todo gente es que vamos a ir todos a Mizz Todos, o sea todos a Mizz Venga, picópala por la torre, o sea no legal Si conseguimos tirar la torre, prueba superada Ya está Estoy jugando como digo con dos de mis suscriptores Que son Pitufito1999 y Alvin2509 Y un par de amigos Mario250 y Crack123 Y a ver que tal Vamos a palmar, está claro Es decir, no lo dudéis Vamos a palmar La cuestión es ¿Cuánto tardarán en matarnos? Es una buena incógnita, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto tardarán en matarnos? ¿Podremos llegar al minuto 20 y tirar su render? Si conseguimos tirar su render antes de que nos maten Ganamos de nuevo Prueba superada Si conseguimos llegar al minuto 20 sin que nos maten Prueba superada Porque tiramos su render y ya está Nos hemos rendido No nos habéis matado Nos hemos rendido Es menos humillante Si aguantamos a minuto 20 Prueba superada Si tiramos la torre de Mith Prueba superada también Deja ser gilipollas O sea Ya digo, no solo es todos a Mith Es todos a Mith Con un equipo inverso Esto no tiene ningún sentido ¡Hala! ¡Sivir a P! ¡Taric a D! ¡Sona a D! ¡3 a D! ¡Lisina a P! ¡Venga! A ver si conseguimos algo Y Lisina a P tiene que dar bastante escudo, ¿eh? Con lo B doble Lo único que hace, supongo Lisina a P Y Sivir a P tiene la Q La Q es que la más en AP que en AD Y ya está Nada más Y bueno, los demás tienen el ataque básico Si van a D Yo me voy a hacer la Q Es la única que escala Como veis O sea, no... Y escala más en AP, ¿eh? Aunque no parezca Vamos a empezar con esto Bienvenidos a la dieta del invogador Venga, todos a Mith Estas son mis reglas Si sobrevivimos 20 minutos Prueba superada Si tiramos la torre de Mith Prueba superada Ya está Da igual lo que ocurra después Yo lo doy por vencido O sea, yo... Como si hubiera más ganado ya Ya está Que le matan Espérate ¡Hala! El puto loco de la pradera Y le salvan Toma Nos ha rajado a todos Y ya está Tiene que dar miedo ver a 5 en Mith ¿Eh? El de Mith se va a cagar O sea... Venga ¡Hala! ¡Puseas! ¡A por la torre! ¡A por la torre! Tenemos que tirar la torre de Mith Ese es nuestro objetivo ¡Ya! Da igual que tiren la de bot Y la de top Da igual Tenemos que tirar la de Mith ¡Tirad la de Mith! ¡Al asedio! ¡Waa! ¡No! ¡Que me matan! ¡Ya! ¡Muere! ¡No! ¡Que me mata! ¡Haz todos a Mith! ¡Esto es un Aram! ¡O una especie de versión de Aram rara! ¡Ay! ¡Me quedo sin mana! ¡Lo que suele pasar cuando usas de las Qs! ¡Aku! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Muere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Defendeos! ¡Si podéis! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! Yo con estas chorradas me lo paso a Bumba A ver O sea Quiero decir ¿Está claro que vamos a perder, no? ¡Claro que está claro! ¿Qué queréis? Dice el otro ¿Qué estáis intentando, no? ¡Ja, ja! Nada No estamos intentando nada Jugamos a nuestro rollo Este es el nuevo estilo coreano ¡Todos mis! ¡Ya! ¿Nos hemos cargado a alguien? Sí Es verdad Al principio del todo ¡Ya! Todo para mí ¡Venga, por la torre! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Me ha quedado un toque Si tiramos mid ganamos Da igual lo que pase después Si tiramos mid ganamos Y apiarme otro Doran ¿Tiene algún sentido? ¡No! Da igual Es que esto ya no llega Ni a modo absurdo Esto ya Creo que lo voy a meter En una nueva sección Y lo voy a llamar Modo mega absurdo No tiene ningún sentido ya Porque el modo absurdo Es que coges un personaje Que no se suele llevar O que se lleva de una manera rara Y a ver qué ocurre Esto ya directamente Es mega absurdo Todos a mí ¡Venga, hala! A hacer el gilipollas Y ya está Y el otro vai nos insulta Ah, eso es uno retrasado A ver Es un juego Hay que divertirse Y yo me diverto Haciendo gilipollas Ya está ¡Ja, ja, ja! Te atrapamos ¡Muere! Sigamos subiendo la Q ¡AQ! Joder, con los minions ¡Pudos minions! Que me matan ¡Tirad la torre! ¡Tirad la torre! ¡Ah! ¡Me han matado! ¡Ya casi ganamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Podemos conseguirlo! Ahí es ¡Defendernos! ¡Ja, ja! ¡Me dejas de perseguir! ¡Hay que tirar M.I.F., gente! Si tiramos la torre ganamos ¡Ya! ¡Ja, ja! Todos a por la torre No persigáis Este es vuestro objetivo ¡Venga! ¡Ja, ja! ¡Otro Doran! Tengo un sentido, no Venga Venga Y luego tenemos que resistir 20 minutos Llevamos 8 Podemos lograrlo Ya digo No va a ser nueva sección ¿Eh? Modo mega absurdo ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no! ¡No, no, no! A ver No vas a parar a Kazi Uno contra uno menos Hay que tirar la torre ¡Bien! ¡La tiramos! ¡Ya, ja, ja! Si pasamos 20 minutos Y no nos matan Ganamos Esas son las armas ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Espartaco! Espartaco de aparto ¡Ya! ¡Me matan! ¡Ay, Dios! No tengo ni lulti todavía A ver ¿Qué nivel soy? 5 Estos ya son 6, 7 Claro, todos en la misma línea Ganas menos experiencia Venga, otro, otro Doran No, ya me cogeré otra cosa Otro Doran Otro, otro No tiene pasiva única Así que otro Doran Hay que resistir 20 minutos Llevamos 10 Solo quedan 10 minutos más Hay que resistir Le digo que vamos a perder Está claro Pero estas son las normas Si conseguimos resistir 20 minutos Ganamos Yo lo veo así ¡Ya! ¡Sivir a P! No solo es Sivir a P Encima es que es Sivir a P Solo con Doran Es más ridículo aún Igual Ya está Si aguantamos 20 minutos GG Ya, GG Ya digo Me voy a crear nueva sección Modo mega absurdo ¡Ya! Y creo que voy a incluir la de Draven del otro día Aquí también En modo mega absurdo Porque Sobrepasa el absurdo Es más todavía Más ridículo Pongo una serie de normas Al principio de la partida Y si las cumplimos Ya está Hemos ganado Da igual lo que ocurra Para mí Hemos ganado Tira flash Me la cargo ¡Matadle! ¡Destruidle! Ya Dale ¡Destruidle la cucarachilla! Me he cargado a uno No me sé ni como me lo he cargado Nos hemos cargado a uno Bueno, me he cargado a uno Los demás ya se han cargado unos cuantos, ¿no? ¡Tres, cuatro! Hostia Bueno, es que es 3 a B 3 a B mete bastante, ¿eh? Con la pasiva de la E y demás Un Sivir a P Creo que tiene de AP realmente ahora mismo 2-1, va Tienes que hacértelo a AP, ¿eh? Recuerda Solo objetos de AP Nada de comprarte sanguinarias Ni espadones, no, no AP AP Igual que yo, mira Todo AP Me ha dicho ¿Puedo jugar con Lee Sin? Sí, puedes Pero AP Ahí está la dificultad Ya No me he dado ni al W Ahora que me estoy dando cuenta Ya Me voy a hacer peoramente el diente de Nashor Para tener algo de velocidad de ataque y demás Ya Para meter algo con el ataque básico Es que si no Que te maten Has muerto Ya Muere Ups No meto nada Con el ataque básico No puedo infarmear Caroline Ve hacia la luz Esta es Caroline Y ya Ve hacia la luz Caroline Corre Tarik Ya te salvaré No te salvaré No, creo que no te voy a salvar, eh Tarik Vamos a pedir una W Que todavía mueres Espérate que todavía palmas Con zona D Ataca, ataca Con el ataque básico No Casi, sí Ve hacia la luz Caroline Estamos jodidos Uy, que me ha matado Por el camino Hijo puta Del pescado Vale Eh, me da para comprar algo ¿Me da para comprar algo? ¿Un sombrero o algo así? No, verdad Bueno, 107 Fijaos mi build Es build de profesional Que lo sepáis Esto, esto se vio en la LCS El año pasado, sí, sí Sí, sí Lo llevaba Creo que era Speke Con un casadín Lo llevaba Hacenme caso a mí Yo he innovado un poco la build Esta y se la he metido a la civil Innovando Vamos a ir a por Draven Que me va a meter unas hostias Del puto horror Pero bueno Igual ¿Cuánto mete esto? Uh No llega ni a 200 Con fundamentos Rico, rico Y con fundamento Ya Ya Que te zoneo Que te zoneo No pusieras la torre Mientras yo viva Ya Tiene gracia Porque lo que le quito Es menos de lo que él se cubra De un golpe Básicamente Tiene robo de vida Métele, métele Métele un golpe Así Urraca Toma Jódete El super escudo salvador Delisín Bukake Venga Solo 4 minutos más Lo conseguiremos Debería irme a base ¿No? Sí Yo creo que sí Pero primero Formeo Ya Ya Pero me mataron a los minions Falta que balas Y que lo llevarás Ya Como farmeo Como farmeo Vamos a volver a base Venga Jajaja Hook my dead body Bleach Venga Vamos a hacernos Diente de Nashor No me llega No me llega Para coger esto Unas velocidad de ataque Jajajaja Bien ¿Qué nos estamos pillando? ¿Estáis siguiendo las normas, gente? Bien, bien Tarik de AD Muy bien Son AD 3 de AD Y aquí está la P Bien, bien, bien ¿Estáis siguiendo las normas? Bien Da igual que luego no me matéis a nadie Da igual Esas son las normas Que hostia pega el puto Kha'Zix Toma Le queda un golpe a Thresh Hay un Thresh Un enemigo Hola Caracolla Este dive ¿No os habéis marcado? Tenéis que hacer dive para matar De verdad Patéticos Eso es porque no lleváis gente de AP No lleváis Sivir AP Si no No necesitaríais hacer esas triquiñuelas Vamos a vender este Y vamos a pillar Esto Poco a poco Esto no mete ni 200 Da igual Pero claro Es que es 200 de ida y de vuelta Corre ¿Dónde vas? Te pego Que te pego con mi super ataque básico De mierda Ya Ya ¿Cómo lo he matado? A la torre Digo yo ¿He matado a gente sin mirar o qué es esto? Ya ¡A por ellos! Muere Es que no me tocó el ataque básico Me queda poco ya Valden Tenasor Ya Los básicos ya Serán un poquito mejor Es una gota ¡Bagdor! ¡Corre! Esto a ver Es Mucha gente igual que vea este vídeo No entenderá La diversión de esto Pero tenéis que jugarlo Tenéis que jugar una partida de LOL Sabiendo que vais a perder ya de antemano Y que nos importe lo más mínimo Así os divertís mucho más ¡Ya! ¡Que te mato! ¡No! ¡Corre! ¡Que me matan! Rendición ¡Ja! ¡Sí! ¡Surrender! ¡Surrender! ¡Hemos ganado! ¡Ja! Os lo dije Si conseguíamos rendirnos antes de que nos mataran Hemos ganado ¡Ah! No nos habéis matado en 20 minutos ¡Paquetes! Estamos jugando a lo chorra Y no conseguís matarnos De verdad En la partida de Draven Tardaron menos Mucho menos No sé si nos mataron en 15 minutos O algo así Estos en 20 no consiguen matarnos De verdad Patético ¿Veis? Hemos ganado Moralmente hemos ganado ¡Jol con gente patética! ¡Ja! 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 Esto ha sido otra versión del modo absurdo este Le voy a llamar Ya digo Modo mega absurdo Creo Lo voy a crear en una nueva sección Modo mega absurdo Ridículo pero más allá todavía Y voy a meter la de Draven ahí también Y le digo Pues oye No ha estado mal Equipo inverso Otra vez ¿Por qué no? ¡Ja! Ya sabéis gente Si os ha gustado este vídeo Podéis dar like También podéis suscribiros a mi canal Con la señorita Iracunda Que está aquí abajo Iracunda Modo mega absurdo Iracunda Supongo que crearé nueva sección Ya digo De modo mega absurdo Igual no Igual sí Yo veré Como me dé ¡Ja! Ya veremos Tenéis un enlace al vídeo anterior Y al vídeo siguiente Cuando lo ponga Si creo su nueva sección De modo mega absurdo Habrá un enlace aquí arriba Si no, pues no También tenéis dos enlaces En la descripción del vídeo A mi página de Facebook Y de Twitter Que rápido hablo, ¿verdad? Tenéis dos enlaces En la descripción del vídeo A mi página de Facebook Y de Twitter Eso que quería decir Y un enlace más A la aplicación para mi canal Y eso es todo ¡Ja! Esto han sido Sibir AP 3AD Lisin AP Que más son AD Y... ¿Y quién más era el otro? Eh... Tari KD Esto ha sido todo El equipo mega absurdo ¡Ja! A la gente A disfrutar Tari KD Tari KD Tari KD Tari KD